Hoy les quiero invitar a nuestra jornada del próximo sábado, 10 de junio, desde las 7 de la mañana a la segunda jornada de despistaje de cáncer de próstata. Estamos conmemorando el día 11 de junio, el día mundial o el día internacional para la concientización del cáncer de próstata. Esta es una enfermedad que se ve en los hombres a partir generalmente de los 40 años y cuya detección debe ser en una forma preventiva a edad temprana. ¿A qué llamamos en una forma de despistaje, en una forma preventiva? El hombre debe realizarse su examen físico, su consulta de urología una vez al año por lo menos, donde se hace su examen físico y se le realiza el tacto rectal. Este tacto tiene un valor para el médico urologo o para el médico especialista, donde se ve el volumen, la dureza, el tamaño de la próstata. Porque los hombres tienen alguna sintomatología que a veces no la saben apreciar. Le va produciendo, posiblemente se están parando un poquito más en la noche, una nicturia, la disminución del chorro para orinar, la frecuencia, son mucho más frecuentes las micciones. Y se va acostumbrando a eso y no lo manifiestan en el momento de realizarse sus consultas anuales. Aparte de eso, se les hace el antígeno prostático que tiene un valor y con esos dos exámenes ya el médico urologo puede sospechar de que haya alguna enfermedad de la próstata. Por lo tanto, igualito, nosotros aquí en la Sociedad Anticancerosa evaluamos una vez al año a toda la mujer y tenemos por lo menos de 180 son mujeres, muy poquitos hombres. Por eso hacemos este llamado o esta jornada, esta segunda jornada, para que los hombres también acudan a hacerse su chequeo urológico. Lo importante es una prevención urológica porque el cáncer de próstata es la principal causa de enfermedad en la parte masculina.